Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal en esta serie de Navidad. Yo te voy a enseñar cómo tú puedes hacer estos pastelitos de aquí. Están muy bonitos, muy fácil y muy ricos. Así que si tú quieres saber cómo hacer esto, entonces sigue viendo. Yo decidí utilizar una cajita de Betty Crocker, que es harina preparada para hacer pasteles más fácilmente. Atrás de la cajita vienen las instrucciones exactas. Voy a agregar tres blanquillos a mi harina preparada. Una taza y un cuarto de taza de leche o agua. Yo decidí ponerle leche. Media taza de aceite vegetal. Mezclas todos los ingredientes muy bien. Estos son los papelitos para muffins que voy a utilizar. Llenamos nuestros papelitos con nuestra mezcla. Y los metemos al horno de 8 a 10 minutos. Y ahora vamos a decorar. Aquí estoy cortando el exceso de los muffins para emparejarlos. Y ahora vamos a hacer nuestro monito de nieve. Aquí le puse sprinkles de color blanco para hacer resaltar mi muffin. Después agarré un M&M anaranjado y lo pegué en el centro. Y al final dos M&M's cafés para los ojos. En el siguiente diseño vamos a poner betún en una bolsita y le cortas la punta. Y empiezas a rellenar. Empezando del centro hacia afuera. No puedes untar el betún con una espátula para más fácil. Agarré tres bastoncitos y los corté así. Los encajé en el centro del muffin. Puse poquito más de betún arriba del bastón. Y le pegué un M&M rojo. Y luego pegué un letrerito que dice Polo Norte que yo hice. Y listo. Y para este último lo que hice fue moler un bastón. Y en el centro de mis muffins encajé estos bastoncitos minis. Y los dulcecitos que molí los pongo de esta manera. Y listo. Y así de fácil se hacen estos pastelitos cupcakes o como le digan en tu país. ¿Se acuerdan del arbolito que les dije que iba a decorar? Pues es este de aquí. Como ven se ve muy muy bonito. Está todo blanco y lleno de cosas rositas. A mí me encanta. Si quieren saber cómo es este arbolito entonces no se te olvide de darme un like. También les voy a enseñar unas cosas, unos adornos que hice aquí por mi casa. Están muy padres, muy bonitos de hacer. Tengo una tradición cada año para Navidad. Y lo que hago es que realizo algún DIY, alguna actividad, algún adorno para la casa. Este año, no sé si vieron mi video pasado. Hice unas, puse unos listones alrededor de unas sillas. Unos listones rojos. Y voy a hacer cojines también. Voy a hacer cojines y tal vez haga esferas. Unas esferas grandotas. Así que, pues ya veremos. Si me alcanza el tiempo entonces haré eso. Ya después en otro video les voy a enseñar lo que voy haciendo. Un año hice un mono de nieve como este que ves aquí. Pero mi perro se lo comió. Tenemos un perro, un pitbull. Y lo arrancó, lo agarró como juguete. Y me dio mucha lástima porque estaba grandísimo el mono de nieve. Estaba muy bonito. Pero pues ni modo. Yo creo que el próximo año voy a hacer eso otra vez. Bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero y les haya encantado porque a mí me encantó. Me fascinó muchísimo. Este, si decides hacer estos pastelitos, entonces por favor déjenme una foto en mi página de Facebook. A mí me encantaría verla. Les dejo aquí anotada mi página de Facebook para que me agreguen como amiga y para que me puedan compartir sus fotos. Chicos, si les gustó este video, entonces por favor regálenme un like para saber que les gustó. Suscríbanse en la parte de aquí donde aparece mi carita. O en el botón rojo que dice suscribir para que no se pierdan esta serie de Navidad que va a estar excelente. Y los voy a llevar conmigo a donde vayas. Estoy comprando cosas nuevas para Navidad. En donde compro los materiales. Y ya chicos, espero que estén muy bien. Y los veo en mi próximo video. Adiós.